Con el objetivo de reconocer la expresión artística ancestral de los artesanos, la Fundación Causa Azul realizará varias actividades para celebrar el arte popular mexicano y este 8 de marzo invita a la exposición Guardianes de la Cultura. Causa Azul busca cautivar al público difundiendo el arte milenario y el espíritu comunitario para compartir el trabajo que ha pasado por generaciones. La Fundación Causa Azul nace con la intención de empoderar y dar voz y apoyar a los artesanos del país, principalmente ahorita por cuestiones de pandemia pues nos estamos enfocando mucho en Jalisco y bueno en las actividades de conmemorar el Día de la Mujer estamos preparando una exposición que se llama Guardianes de la Cultura. La Fundación Causa Azul se va a presentar en la Galería Cantelario Medrano este 8 de marzo a las 6 y media de la tarde y participan 25 mujeres artesanas del municipio de Tlaquepaque y Tonala. La intención es dar voz y reconocerles a las mujeres artesanas que han sido silenciadas durante todo el tiempo de la historia. La Fundación tiene programadas distintas actividades culturales para dar a conocer el legado artesanal que les fue heredado a los artistas. Estas acciones se realizarán desde la virtualidad y de manera presencial con el objetivo de favorecer el reconocimiento equitativo de las aportaciones culturales. Esa es la intención, poder transmitir todo eso que hay detrás que a veces pues ni siquiera conocemos todo lo que hay detrás de una artesanía, el proceso de elaboración, la familia, toda una comunidad que respalda una pieza y toda una técnica. Y lo mismo que comentabas, que ya se están dejando atrás estas labores porque tal vez el negocio no es rentable o pues realmente ya no se da pues ese beneficio. Entonces lo que queramos hacer desde Fundación pues es rescatar todo eso, preservar todos estos saberes y que se siga transmitiendo de generación en generación pues estas técnicas que son invaluables para nuestro patrimonio cultural. Entre las actividades que se tienen programadas son la exposición Guardianes de la Cultura el 8 de marzo en la Galería Candelario Medrano, ubicado en la calle Hidalgo, número 21 en el centro de Tonalá. También estarán presentando el libro Mujeres de Arcilla de San Pedro Tlaquepaque el próximo 19 de marzo en la capilla del Museo Pantaleón Panduro de la calle Prisiliano Sánchez en el centro de Tlaquepaque a las 11 de la mañana. Las imágenes son de Juan González, Señal Informativa, Henry Saldaña.